Entonces yo quiero cantar un ícaro ahora sobre el efecto de la ayahuasca y la conexión en cada persona. La palabra de la ayahuasca y la conexión en cada persona. La palabra de la ayahuasca y la conexión en cada persona. La palabra de la ayahuasca y la conexión en cada persona. La palabra de la ayahuasca y la conexión en cada persona. 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 Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!